Euge, arranquemos por favor, entramos en tierra derecha, faltan aproximadamente 85 días, 80 días para el plebiscito del 17 de diciembre, esto se comienza a prender, ya agarró vuelo y tenemos videos, tenemos declaraciones porque los sectores más radicalizados ya empezaron a disparar. ¿Qué tenemos Euge? Partimos con Daniel Stingo, ponga por favor. Claro, Beatriz de Vía tiene carita de buena persona. Sí, pues ella sí, pues sí. ¿Cómo se te ocurre poner? ¿La carita de buena persona? A la Elisa Loncón versus la Beatriz de Vía, la carita de buena persona. Beatriz, o sea, obviamente Elisa Loncón, carita de Mapuche, como que si a nosotros nos fuera terrible, y ella alemana, de Colonia Dignidad quizás, podría haber sido de más de su clan infantil. Aquí está. Ahí están, clan infantil de Colonia Dignidad. Elisa Loncón versus Beatriz Cebia, una Mapuche, otra Rubiecita. Ahora, ¿hacia dónde empieza a caminar esta discusión? A ver, Maca, te quiero preguntar a ti, a ver. Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende que Daniel Stingo y parte de la izquierda se refiera de esta manera para poder generar cierto antagonismo, lo cual me parece bastante discriminatorio porque el trabajo que está haciendo la presidenta del Consejo Constitucional ha sido un trabajo bastante serio, un trabajo que, de todas maneras, es muy diferente a lo que fue el proceso anterior, manteniendo siempre la seriedad de tener que escuchar, cierto, a todos los sectores en el diálogo del propio Consejo. Y obviamente se destaca también su profesionalismo, ella es abogada, y más allá de las características físicas, que no es primera vez que Stingo comenta sobre Beatriz Cebia en cuanto a qué representa, cuál es su origen, y muy poco del trabajo que ha realizado con mucha responsabilidad en el Consejo Constitucional. Oiga, yo, por a ti que... No, 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 es muy cortita. Pero te quiero hacer una pregunta, Christian, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de declaraciones, por ejemplo, de un ex constituyente gubernante del Stingo, la LEVAYE, que participó activamente también de lo que fue el proceso del apruebo, empiezan un poquito a ayudar a tomar la decisión a mucha gente que está media indecisa Mira, esto lo discutimos, la primera vez que yo vine para acá hace un par de meses atrás a este proceso le faltaba sangre, le faltaba vida estaba demasiado controlado por una élite ya sea de izquierda o derecha o igual estaba muy encapsulado y creo que es muy bueno que pase esto más allá de los comentarios torpes, que poder eso extingo que eso es lo mismo también que hace muchas veces la derecha lo mismo, no sé, la Tere de Madrid y Novich en la misma línea, hay mucha diferencia en eso en términos cualitativos, pero es bueno que pase esto porque le da dinámica, el tema se acerca un poco a la calle, sale más en los medios no tradicionales, se discute en las redes sociales, o sea, le da un poco de vida a un proceso que está muerto Mira, yo aquí me anoté que cuando entrega los especialistas, los expertos, la comisión de expertos, entrega este proyecto en borrador, lo entrega en... lo entregó como en mayo creo, el rechazo era un 48% o sea, ya partía con un desde de un 48% de rechazo a este proceso que se iniciaba ya era muy malo, era muy difícil poder cambiar eso lo que se incrementó esta semana ya al 59, si no, creo que Pancho ahí me corregí tú 59% cada 60% entonces de verdad al proceso le hace falta un poco de vida le hace falta de errores le hace falta un poco mostrar más humanidad aunque eso implique muchas veces como tú señalas muy bien insultar a una persona pero creo que es parte de la dinámica que es necesaria para ver si esta cuestión se salva más allá de lo que está intentando hacer el Partido Socialista con otros por ahí yo ahí discrebo discrebo en cierta parte porque a mí me gusta el debate apasionado me gusta que analizamos la norma aquí el core se me fue el nombre amigo Seba Seba decía criminalizar el aborto en tres causales y podemos debatir respecto de ello podemos hablar de la norma el cambio de quién por qué de qué por quién ¿cierto? podemos hablar de la opción de consenso institucional me gusta ese debate aclarado que sean sin fin bien de norma bien jurídico bien mañoso de vez en cuando es muy distinto al discurso de odio es muy distinto al ataque personal entonces yo no quiero dejar pasar que las dos figuras que estaban en ese programa en particular la voz de los que sobran son por un lado Daniel Stingo ex convencional del Frente Amplio el más votado en el proceso anterior 110.000 votos por el distrito 8 el mismo que dijo acá la música la ponemos nosotros que ha denostado a medio mundo que no piensa como él siempre la da música y Alejandra Valle y Alejandra Valle ex comunicadora de programas de farándula periodista bastante reconocida en el medio concejala por el Frente Amplio el Ñuñoa atacando personalmente a una persona simplemente porque a ella no le gusta el color del pelo la tez porque es muy clarita da lo mismo si es abogado si está haciendo una buena pega entonces caer en ese tipo de discurso en ese tipo de argumentos en esa desacreditación en el ataque ad hominem clásico entre estos sectores de esta izquierda más radical más radicalizada yo no te la puedo dejar pasar analicemos la norma veamos los detalles veamos qué pasa con la ley de aborto veamos qué pasa con la objeción de concepción institucional veamos qué pasa con la libertad de elección veamos qué pasa con los estados de excepción analicemos los todos pero lo que hicieron estos muchachos en ese programa de redes sociales hay que condenarlo de forma transversal pero de forma transversal yo quiero pedirle al frente amplio que calme el machismo que estos muñecos han mostrado acá porque Carlos Ruiz encina que el ideólogo de todo usted estuvo preso no no pero el frente amplio estuvo preso por golpear a su mujer violencia transfamiliar grave y hemos visto que este gobierno cada vez que hay un problema ha hecho una mujer hecha a la ministra Río ¿cierto? hecha a la señoría de mi Hidalgo que la tuvimos acá a la pasada la han tratado de la peor forma entonces controlen el machismo amigues porque no es bueno tratar a las mujeres de esa manera como lo hizo Stingo acá burlándose de forma racista de la forma casi del color de la presidenta de la convención controlen el machismo chiquillos a mi simplemente me encanta que un punto de consenso que podamos tener el tema del feminismo y por eso por eso mismo voy a partir yo condeno estas declaraciones creo que transversalmente también nosotros lo hacemos no ayudan en nada como tú decías yo creo que tú decías el problema de la seriedad de este proceso yo creo que sí ha sido un proceso serio pero el problema no es ese que sea serio o menos serio el problema quien está favoreciendo esta constitución por eso yo decía al comienzo que favorece a un grupo de millonarios y a un grupo ultraconservador que tiene tomado Chile voy a explicar a propósito de eso yo creo que se debe una explicación por parte de Beatriz y yo no la voy a tocar atacar personalmente pero hoy día salió en algunos medios por ejemplo a propósito del tema de contribuciones ella tiene muchas propiedades en Osorno anualmente paga alrededor de unos 3 millones en contribuciones y justamente se debe beneficiada a propósito de esta norma que ellos acaban de aprobar yo creo que Chile merece eso es para la primera vivienda no más sí yo quiero yo quiero espérame un poquito yo lo que quiero es que ese tipo de cosas que aparecen con tanta seriedad pero dejan un manto de dudas así como en ese tema en otros temas como por ejemplo tú decías el tema del feminismo la eliminación de la paridad el poner en cuestión el tema del aborto en tres causales yo creo que eso es lo que está dejando este proceso perdón eso no son las prioridades del feminismo tú me decís que la prioridad del feminismo es el aborto en tres causales y la paridad yo te digo que no ¿sabes cuál es la prioridad del feminismo y de las mujeres? que no hay violencia transfamiliar en las poblaciones que puedan tener jardines infantiles para ir a trabajar ¿cierto? eso más abortos en tres causales escúchame sí por supuesto que puedan tener si no me crea a mí ve la encuesta que puedan tener cierto una protección para cuando los golpeadores los van a atacar ¿tú no estás de acuerdo con el aborto en tres causales? ¿cómo? ¿no estás de acuerdo acaso con el aborto en tres causales? pero no creo que sea una prioridad para nada hoy día ¿estás en contra? no, es una prioridad no me pongan eso es una prioridad para un grupito pequeño que se pone en pañuelos verdes el grueso de las mujeres estimado el grueso de las mujeres sufre violencia familiar no tienen que dejar a sus niños porque te cuento que en los hogares populares el hombre no existe y no tienen que dejar a sus niños porque no hay jardín infantil esas son las prioridades pero como ustedes están pegados en la agenda identitaria del poni al lado entonces les preocupa el aborto se puede caminar y mascar chicle a la vez no, pero lo que no lo hace sí, lo hace por favor el poni al lado dijo sí, vengo con un poni al lado pero bien bravo vengo hoy día un poni al lado de colores de colores para los amigos al frente ¿sabes lo que lo que a mí me preocupa? pere ah, ¿qué pasó? que me tuve también está muy bien tiene un unicornio este va a tener pochitos está buena la hierba ¿sabes lo que a mí más me preocupa? de estas declaraciones es que el frente amplio izquierda o textualmente o textualmente o tangencialmente meten el tema de los derechos humanos a Piñera estos mismos señores lo acusaron de violador de derechos humanos y aquí hay una cuestión muy grave porque Alejandra Valle habla de colonia de dignidad derechamente y uno es una persona que tiene un rol hoy día importante para el futuro de Chile y para el Estado chileno que fue democráticamente electa y que por tener el color del pelo o por tener un color de ojo determinado la une inexorablemente a un grupo reconocido respecto a situaciones que no queremos que se vuelvan a repetir en Chile entonces o directamente o tangencialmente siempre tratan de meter el tema de los derechos humanos como un asunto para hacer política y a mí me parece que esto es de la mayor clave Pepe Toro sí, yo creo que la tontería y la estupidez de los dichos no vale la pena ni siquiera referirlo ni hacer una gran polémica pero eso empieza a ayudar a favor no sé a mí lo que me interesa es salvar el proceso perdón a mí lo que dan frío malcarta a las mujeres a mí porque te deja preguntarte Pepe porque este tipo de declaración este tipo de performance es un poquito lo que pasó en el proceso 1 donde los corpóreos las declaraciones me dan como salidas de tono entonces la gente le empieza a hacer un poco de ruido y a escuchar estas declaraciones la gente que está en los indecisos dice yo creo que todo eso afecta un proceso en general que hoy día creo que el sistema político tiene que salvarlo y tenemos que tener un acuerdo nacional transversal entre todos los partidos políticos de una constitución que represente a todos y no un sector en específico y yo mucho dirá ¿cuál es la promesa del partido? general conversar conversemos desde el pesasta republicano de cómo tenemos una constitución verdaderamente que nos sentemos representados a todos vamos a preguntarle entonces lo siguiente vamos a tener el siguiente caso llegamos al 17 de diciembre Pepe ya que usted está empezando a conversar y se están reuniendo por lo que estoy entendiendo no, no no nos hemos reunido todavía hay una voluntad declarada de parte nuestra de qué propósito pero ayer se juntó Paulino Abogano con partidos de la oposición ya mutemos un poquito a Pancho Arrego entonces siguiendo un poquito no, quiero seguir un poquito Pepe el espíritu el ánimo estas voluntades de conversar de llegar a acuerdos todas esas palabras lindas que dice Pepe pero llegamos el 17 de diciembre Pepe llegamos el 17 de diciembre y gana él en contra por ejemplo nos quedamos con qué con la constitución actual tenemos una responsabilidad pero sacaba obvio que sacaba obvio que sacaba perdón esa es la postura de usted sacaba esto tiene fecha lo que yo digo es otra cosa que no podemos tirar este proceso a la basura y lo que tenemos que generar son diálogos para sacar este proceso adelante si el sistema político tiene otro fracaso es un problema del sistema político yo quiero una constitución quiero que a usted le gustaría votar a favor yo quiero una constitución que representa a todos los sectores quiero tener una nueva constitución escrita en democracia que nos deje tranquilos que podamos mirar el país en 50 años más pero claramente para eso requiere voluntad y la voluntad expresada en las comisiones y en el pleno no es la voluntad de integrar a todos los sectores es una voluntad incluso regresiva regresiva de hoy día mínimos que existen ejemplo aborto en tres causales porque puede generar una regresión hay mínimos para mí mínimo es que no tiremos hacia atrás ninguna norma existente ni la invalidación de los tratados de derechos humanos los tratados internacionales aprobados por Chile hoy día y ratificados hay mínimos digo conversemos hacia el futuro ¿cómo somos capaces como sistema político en general de entregarle una constitución a todos los chilenos hoy día eso es completamente difícil la encuesta en contra toda la ciudadanía está en contra hoy día o la gran mayoría para no decir todo tenemos que ser capaces de dar la vuelta si no el fracaso es del sistema político así es Pepe, yo no parece que lo vas a sentar a este lado ahí no no porque yo lo que quiero a ver Maca pero Pepe Gonzalo para explicar algo bien el PPD desde su creación ha luchado por tener una nueva constitución escrita en democracia y eso es lo que queremos tratar de hacer hoy día la ciudadanía le entregó a los republicanos el derecho a escribir principalmente una constitución y no caer en todos los vicios del proceso anterior maximalismo pasarla a planadora no considerar el diálogo esa responsabilidad de gobernabilidad bueno póngala en la mesa conversemos Maca Bra